yo pensaba pasar por lo menos un diciembre con una chanfra y una niña que te pasa? ay yo te le llamo a Jailin ella esta muy mal, mira toda su respiracion tiene problemas es que van a estar pasando fuerte principalmente por Taina ella lo esta sufriendo mucho y eso que a uno le ha pasado nada, pero es lo mas probable a pesar de ese niño que tambien dejara tranquilo, tranquilo, que lo que con el teteo no, el teteo esta bien pero en verdad yo como que siento la vibra de que te pasa algo tu puedes contar conmigo mi hermano que te pasa Dima mira, lo que pasa es que mi hermana esta muy grave mi hermana esta mas para alla que para aca tu me entiendes pero que tu me quedas haciendo con eso que pasa? que se murio que se murio nooo que paso? que paso? yorki? yorki? que paso? No, 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 no. Ay, me queda muy poco. Yo sé que yo me voy a morir. Pero la única amiga como el madre que yo tengo... Sí. Que te puede quedar conmigo. Es tira que yo... No, tranquila. Ya, ya, no digas más nada. Tú te vas a recuperar. Te voy a dejar un momento sola para que no hable tanto. Déjame darme una ruptecita por ahí y llame al doctor para que venga también en tu repitación. Bueno, no piense nada de eso, que todo va a salir bien. Tranquila. Ya yo no aguanto más, Dios mío. Ay, Dios mío, yo la amo muy mal. Ya yo no aguanto. Yo no creo que ya llegue hasta diciembre y yo que tenía un cerdo para el 24. No, yo no puedo comer la cena para ella, pero ese no es el problema. El problema es que yo no quiero que ella se muera, Dios mío. Hombre, ella tiene un niño, Dios mío. Señor, tú no puedes ver a que ella se me vaya. Yo me pensaba pasar por lo menos un diciembre va con ella, pero yo no... ¡Tai, niña! ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene Jailin? Ella está muy mal. Mira, está su respiración. Tiene otro blanco. Dios mío, Señor, ¿sabes qué pasa? Yo espero que ella llegue hasta el 24. No, Taima, no diga eso. Tú no puedes decir eso. Oye, yo... Oye, yo sé... 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 Tenemos que confiar en que todo va a mejorar. Tengo que tranquilo. Tú tienes todas las razones. A ver, mamá, tú tienes que dar el ánimo, porque ella no te puede ver así. A ti, si te ves así, ella va a pensar lo peor. No, no, tú tienes razón. ¿Y vas a ir a calcular? Sí, yo estoy ahí en la habitación. Yo la dejo un momento, porque ella no aguantaba más. No, no, y no es bueno que ella te vea así. Yo voy a ver si entro, entonces. Está bien. Ay, Dios mío, por favor, por favor. Permite que pasemos un diciembre, ma, Dios mío. Y tú sabes lo bueno que batizaste en el 24. Dios mío, no te la lleves. ¿Y alguien? Ay, Dios mío. Y alguien está muy mal en verdad. Yo creo que no le dura mucho. Lo único que me duele de esto es que es una situación muy fuerte. Principalmente por Tadina. Ella lo está sufriendo mucho. Y eso que aún no le ha pasado nada. Pero es lo más probable. A pesar de ese niño que también dejará solo. ¡Yani! ¡Yani! ¡Dopal! ¡Dopal! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No sé, se puso mal. Y se puso mal y se puso mal. Y dejo de hacer de momento a otro. No me responde. Retírese de la sala, por favor, retírese, por favor. ¡Depen, depen, depen! ¡Depen! ¡Depen! Yo quiero que yo vengan cerca de este dolor, que no tengo en tu pecho. Demasi lo fuerte, lo fuerte. Y ya sé que las manos se han puesto. Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo la viste? porque No tiene que complicar las cosas. O sea, porque va a pasar lo que se me decía cuando yo la vi. Yo me di cuenta de que ya alguien no va a durar mucho. Ay, yo me lo medí. 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 Espérate. Y tú estás allá adentro. Ella se puso mal y se... Y se cayó. Y no me lo medí o nada. Y después me llamó al doctor. Yo no sé ni siquiera qué está pasando allá adentro. Yo dejé de estar atendiendo. Ay, no me voy a dar. Ay, yo te lo dije. Yo te lo dije que ya no voy a llegar a decir cosas. Yo te lo dije. Ay, mi amor, yo estaba muy mal. Ella me arrasó. No me sé ni qué vas a decir. Mira. Ella era muy enfermosa. Ella era asmática. Le quitaron un pulmón. Le dio VIH. Y para el colmo. Le dio alcohol. Todo eso se le complicó. Ay, sí. Porque tantas cosas juntas. Todo eso se le complicó. Y ya tuve como ella estaba por ahí. Te dije que ya no iba a llegar diciendo. Y por lo tanto no. Sí, yo no iba a decir que era como algo así. Por lo tanto tenía que prestarle atención a todo eso que ella estaba pasando. Es que ella no me decía. O sea, yo la veía y ella me decía no, que era un adolescito así. Siempre yo trataba de llegarle al médico. Pero ella se negaba. ¿Cómo se puede que ella contó esa cosa juntas? Tú sabes con mi mente que son deitas. Pero no ves que usted ya le cae. Guau vecina, pero... Ella está muy mal, en serio todavía. ¿Usted cree que... Que ella no pase este diciembre vecina? Dios mío pero... ¿Qué será? Hablamos ahora vecina que llegó un amigo mío aquí, oye. Está bien. Claro, señor. ¿Qué te pasa algo? No, no, no. Tranquilo, manito. ¿Seguro? Sí, sí, está bien. Muchachos, un teteo que hay allí. Oye, mira. Un teteo, mi hermano. Yo te vine a buscar para que nosotros vayamos, claro o qué. Sí, está bien. Loco. ¿No eres así? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo? No, 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 real, manito. No tengo nada. ¿Está todo bien? No, porque tú no eres así. ¿A ti como que te pasa algo? Porque automáticamente yo te hablo del teteo. Tú estás alegre y bailes. Tú todos los lados quieres estar. No, llévate de mí. Está todo bien. Por más que tú me digas que está todo bien. Yo siento como que te pasa algo. Yo soy tu mejor amigo. Pues confía en mí. ¿Qué es lo que te pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es lo que es con el teteo? ¿Está todo bien? No, el teteo está bien. Pero en verdad yo como que siento la vibra de que te pasa algo. Tú puedes contar conmigo, mi hermano. ¿Qué te pasa? Dime. Mira. Lo que pasa es que mi hermana está muy grave. Mi hermana está más para allá que para acá. Tú me entiendes. Y... No me tiene mal a mí. Pero ella está viva. Sí, sí, ella está viva todavía. Yo entiendo tu posición. No vayas a pensar que... Wow, porque tú no estás en mi posición. Tú lo dices así. Pero yo entiendo que si ella está viva. Y ella conoce a la persona que tú eres. Si ella te ve así. Ese cambio drástico. Y llega donde ella. ¿Qué? ¿Cómo ella se va a sentir? Wow, yo estoy tan mal. ¿Me entiendes? La va a deprimir. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? De mi punto de vista. Y como un hermano. Que sea alegre. Le demuestre que ella se va a parar de esa cama. ¿Me entiendes? Que por más mal que esté su situación. Ella lo va a superar. Pero así en ese estado que tú estás. O sea, tú estás bajo de ánimo. Y ella bajo de ánimo. ¿Qué va a pasar? Tú tienes razón. Tú tienes que demostrar alegría. Y decirle, manita. Tú te vas a recuperar. Tú pronto vamos a entrar para los teteos y la vaina. ¿Me entiendes? Eso es verdad. Si ella me ve así, ella lo que puede hacer es que se sienta peor. Exacto. Y ahí se vaya. Yo lo que tengo es que tratar de estar alegre frente a ella y todo. ¡Ema! ¡Vámonos! Claro. Vamos a relajar un chilamento. ¿Qué tú dices? ¿Llevemos una cervecita o un juguito o algo? Está bien, está bien. Vamos a darle. Vamos, camina. Ven, dale para acá. ¿Cómo te seguís? ¡Sato de mujer! ¿Verdad? ¡Ay, Dios! Papita, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¡Ay! 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 ¿Quiénes son los familiares? Ya ni sin más reglas. ¡Ay! ¡Ay! Una vez, por favor. Una segunda. Dígame, doctor. ¿Qué pasó? ¿Usted está preparado para lo que les voy a decir ahora mismo? Sí, sí, dígame. ¿Usted le da los hierros? ¿Estás segura? Pero, doctor. Ya, dígame. ¿Qué? ¿Qué usted me quiere decir con eso? ¿Qué? ¡Dóctor! ¡Dígame! ¿Qué usted me quiere decir con eso? ¿Qué pasa? ¡Que se himmó! 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 ¡Eso es un culpador para usted! ¡No! ¡Mire! ¡Mire! ¡Es culpa suya! ¡Mire! ¡Mire! ¡Usted lo murió de ahora que está muera! ¡Sinidad! ¿Quiere que entienda que yo estaba muy mal? ¿Quiere que entienda que yo estaba muy mal? Y yo le tomo la mano de atención. Él dejó un poco para... Pero para lo mejor, lo puede encontrar con esto. ¿Tú sabes que yo estaba muy mal? ¿Puedo pasarme la pelota? ¡Sí, sí! ¡Pase, pase, pase! Las mujeres y ahora son temblorías locas. ¡Ay, Dios mío, Jaili! ¿Por qué te me fuiste, Jaili? ¿Por qué te fuiste y me dejaste, Dios mío, por tu niño? ¿Qué sé? ¡Ay, Dios mío, qué tal el tan grande yo siento ahora! Yo que tenía plan de que nos comiéramos esa celda el 24. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué fuerte, Dios mío! ¿Por qué? Yo no puedo ni ver. Imagínate. ¡Ay, no aguanto, no aguanto! ¡Espérate! Disculpame que te pregunto, pero como Jaili se lo tenía tan callado, ¿y el hermano sabe? Ay, Pilda, déjame llamarlo porque él sabía que ya estaba enferma. Déjame llamarlo. ¡Alo, Yorkie! Yorkie, mira, esto es una mala noticia. Disculpame que no te había llamado antes, pero fue de improviso. Yaili falleció. Nosotros estamos aquí en el hospital Yorkie. Sí, en la segunda. Sí, también, está por aquí. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yorkie? ¿Yorkie? ¡No! ¿Yorkie? ¿Yorkie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se me fue! ¡Se me fue mi hermanito! ¡Ay, hermano! ¡Mierda, madre! Lo siento, lo siento, hermanito. Lo siento, lo siento, hermanito. Pero mira, cogelo. Cogelo con calma, hermanito, ve. Cogelo con calma. Tiene que tener fuerza. ¡No! Tiene que ser conforme con la voluntad de Dios, ve, hermanito, ve. Tiene que ser así. Claro, hermanito. En verdad, lo siento, lo siento, hermanito. Te acompaño tus sentimientos, madre. Cogelo con calma, hermanito. Tiene que cogelo con calma. Tiene que tener fuerza. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo no tengo palabras. ¡Ay, Dios mío! Tiene que cogelo con calma. Cogelo suave. ¿Dónde la tienes? En el yoga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cogelo con calma, hermanito. Tiene que ser fuerte. Y aceptar la realidad, porque ya tú sabías. Esto tarde o temprano iba a llegar. Vení el celular. Está bien, hermanito. Tranquilo, tranquilo, hermanito. Tiene que cogelo con calma. Yo voy a tratar de cogelo con calma. Yo voy a ir para allá, palomita. Está bien. Yo ahora mismo no voy a poder ir contigo, porque nunca resolví algo en la casa. Pero de que yo pueda, te caigo allá, oíte. Arriba. Cogelo con calma, a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow, Dios mío! Increíble, hermano. Voy a llegar a la casa para ver si cojo rápido. Se me quedó tranquilo. Se lo fue, hermanita. Se lo fue, hermanita. Se lo fue. Se lo fue. Se lo fue. Pero... ¿Y el niño? Yo no lo dejé en la casa porque tú sabes, no lo podía tener aquí, imagínate que es súper pasada, el niño lo verá, que hace un tratorno para él tan chiquito. ¿Y en dónde que ya está? Venga, llévate. Ay, Dios mío, ay 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 Dios mío. No puedo tener fuerza. No puedo tener fuerza sobre él. No puedo tener una sola con ella. ¿Estás bien? Ay Dios mío, está bien. Ay Dios mío, ay Dios mío, yo te lo dije a ti que la calle no era buena, te lo dije que dejara eso, que eso no es bueno, tú sabías que tú sufrías de asma y se te empeoró con el COVID, ay manita. Ay manita, porque tú no me hiciste caso. Ay Dios mío.